Ella quiere que le den mi nene 5M Me la me dime 7 Parada, pero 7 No, no, pruebas genitales No, 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 no Luis, no, no Y se te va un chao Ella me abuelo Su agujero negro Mi angelita tenía el PC Y ahora está como Diego Abuela, no quiero terminar así Porque me lo pegaste Ahora su amor va a darme a mi choco Sin saber que yo Tengo dos perros genitales Tengo dos perros genitales Y lo siento que mi chuto se pone en un Algo es genitales Mi tío me habla de Chota, pasó mi hora Ahora, por el día chota Mi tío, el mañana se pasó Y yo, no sé qué me pasa, algo de culpo No sé por qué me lo hizo, pero paro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Y ahora en el cielo, junto a mi aterro Tengo más penas que mi cara Tengo más penas que mi cara y mi tío no es a nadie No me paro más postra Tengo la llora rota Y si es satánico Y yo quiero ver esa curta cura, baby, tú, no El mamón y no sé cómo hacerla Es nuestra bella morada No me paro más postra